Música Elementos cotidianos como banquetas, muros y grafitis dan un nuevo sentido al arte en el trabajo del colectivo Sublime proveniente del taller de fotografía del Faro de Oriente Somos el colectivo Sublime que surge del Faro y la exposición se llama Identidades Colectivas y básicamente fue lo que tratamos de hacer es mostrar lo que cada uno es fue un tema libre, entonces cada uno podía reflejar lo que trae dentro cómo percibe el mundo El trabajo de estos jóvenes ahora es apreciado en las instalaciones de esta casa de estudios aunque no es el único lugar donde ellos han expuesto Tenemos distintos colectivos que hacen su trabajo y que por medio de los talleres se juntan son individualidades que se juntan en colectivos y así organizan sus exposiciones y salen a las universidades a los centros culturales, a cualquier lugar en donde nos inviten no solo en términos de la fotografía sino de todas las artes que se practican en el Faro de Oriente La técnica en sí es foto digital pero hay personas o personajes dentro de la exposición que son periodistas y otros que son más artistas entonces se trata de conjugar los dos para ver cómo ven el mundo entre los dos ámbitos La urbanidad como elemento artístico es la voz de estos jóvenes creadores Esta exposición trata sobre los contrastes que tiene la realidad y en las fotos vemos que son mucho tanto en tiempo, espacio, sentidos, etc. Por ejemplo, las fotos que yo estoy presentando hablan acerca del contraste del tiempo o sea, personas de la edad adulta y personas que están en la pubertad o hasta cierto punto en la juventud Ha sido una gran herramienta para mí para difundir también lo que hacemos en la fábrica de artes y oficios Invitamos a todos los jóvenes y a todas las personas de todas las edades a encontrarse a sí mismos, a buscarse, a buscar su creatividad y a expresarla, a dejarla salir Esta muestra colectiva se exhibe en el vestíbulo de rectoría y en cada una de las divisiones académicas de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl Para Conexión Universitaria y Tecnológica, Lizeth Ramírez